Bueno chicos, bienvenidos una vez más a Partner Life Hoy os voy a dar un consejo de ganador, un consejo de Partner Life Un consejo para que la vida os vaya siempre bien, ¿vale? Lo que hay que hacer es siempre tener una mente de ganador ¿Vale? Siempre tener un pelo bien peinado, una mirada atractiva Y sobre todo, hacerse el duro Hay que llevar a las mujeres por donde tú quieres Por eso yo siempre me comporto así La mía me está esperando siempre en la cama deseosa de amor ¿Verdad, cariño? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces que no estás fregando los platos? Tío, que apagues eso Que no, que no, que apagues la cámara y que te duches, tío Que hueles fatal Siempre igual